Buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy un poquito de historia del Goku LR de Prime Battle, su Super ESA, el ESA y cuándo salió, en este caso un LR bastante antiguo y por no decir de los primeros que tuvimos en el juego de LR y que de eso dio a pie a luego a que sacaran más LR de Prime Battle como veis estáis viendo por aquí en Wikia Dokkan Battle, 2016 creo, y si no me equivoco revisando porque estaba yendo muy hacia atrás, fue el primer LR y en este caso cuándo salió, 2016, 5 de julio japonesa, 18 de noviembre 2016 global 20 de julio en la japonesa, el ESA, luego 25 de diciembre 2020 en la global y su Super ESA hace poquito, hace un día un LR bastante antiguo que en este caso pues vuelve a brillar con la llegada de su Super ESA lo hemos llegado a probar, pues ahora vais a ver con una opción en el evento que hemos metido aquí estáis viendo el 200% de líder donde entra, el Vegeta pues al comprarlo con el regreso del banner de Vegeta de Planet Nameshaga, lo podemos llevar aquí, incluso pues en otro 200% que podemos llevarlo perfectamente y un poco el tema de los links, luego a continuación vais a ver el equipo que llevamos pero lo idóneo sería linkearlo que en este caso con el Gogeta, el Gohan de la Worldwide Celebration tiene muy buenos links, incluso con el Trio Super Saiyan de la primera parte, ¿vale? ¿Dónde lo llevamos? Pues lo vamos a llevar en la Blue Zone, en las Take 4 contra Goku Super Saiyan para que veáis un poquito cómo funciona, simplemente un poquito de historia y poneros en contexto a continuación vais a ver el equipo, gente, para que veáis lo que estamos llevando todas las unidades que llevo y demás y os dejo a continuación con el showcase, espero que disfrutéis y que me dejéis vuestras sensaciones de cómo queda este Super ESA, gente no olvidéis suscribiros, dejad un like y compartid el vídeo ¡Nos vemos! ¡Opa! ¡Vamos a probar al Goku! Yo creo que como mejor va a actuar es el segundo Ya, pero rompemos los links aquí y todo, ¿sabes? Eso sí, es verdad, que rompe los links con el... Aquí no linkea, es que tiene que linkear con el Gogeta Es que el Goku linkea de puro con todo el mundo Es que tiene unos enlaces raros, tiene Family Ties, tiene The First Awakening que son dos links ahí bastante rarete, la verdad Es lo típico de cuando salían las primeras unidades del Gogeta que eran links un poco raros, ¿sabes? Porque Family Ties es de los bardos y el The First Awakening no recuerdo ahora mismo qué link tenía o qué personas que tenía eso pero vamos, que normalmente los bardos en el juego... Sí, The First Awakening Lo suelen tener... No, lo suelen tener Goku Super Saiyan de Name y el Goku... No, había un Goku Ultra Instinto, creo que tenía... ¡Ostias! Es que es el segundo pillado de los buffs 17 millones, y el adicional, 10 milloncitos Está bien el Super Saiyan, ¿eh? Y eso que no tiene... Y no está linkeando con nadie ¡Maravísimo! No, no, es el solo, ya ha pegado bien El solo linkeando Ha linkeado, él con su madre Ha linkeado, dice... Bueno, muy solo, ya está Venga, más pasiva Venga, más Ahora, gente, ahora mismo no linkea con nadie pero... Esto se va a solucionar ahora mismo Pero vamos a hacer una fusión Vamos a hacer una fusión Pero antes, primero... Vergeta No podéis entender a los Saiyajin Los Saiyajin somos unos perpados Esta era la época de vegetal... Ocesivo, ¿sabes? Con Goku Vegetal obsesivo Vegetal tóxico, lo llamamos Vegetal tóxico Vegetal del Sparky Fuuuuchou Fuuuchou Fuuuchou Pues es el mismo plano... Dercario Cuatro linkeones cogeta, claro El mejor compañero que tiene, Juanca Lo han hecho igual que en el anime Es el... Los frames son prácticamente igual Que en el anime La frente es igual que el del anime De todas formas, que el dad... Solía tener muchas frentes, vamos Tampoco... La verdad es que tiene unas entradas Que le cabe un aeropuerto Vale Venga Pillamos eso por ahí Y ahora... Son bastantes... Oro, ves aquí Ha pillado poquitas con el... Con el... Da igual, no pasa nada Vea, ahora sí, ya tenemos link Como las personas normales Claro Te reviento, picolo Te reviento ¿Puedes pasar? Sí, sí, pasará, pasará Creo que no sé si alguno de ellos como tiran ataque... We're happy Out of the gang Pero esa creo que es antigua Esa es antigua, ¿no? Creo... Ahora la miro, Juanca Sí, pero esas es antigua La siguieron actualizando Esa se podrían montar equipo y creo, ¿no? Estas actualizadas, mira. ¡Ay! ¿Dónde iba? ¡Pero! Toma, 22 millones. Para ti. Vea, ahora ya tiene listo. Madre de Dios. Espérate, viene otro. Oye, 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 oye. 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 El Super S, escúchame. El Super S, escúchame. El Super S, escúchame. El Super S, escúchame. El Super S, eh. Estaba hablando de una anónima Free-to-Play, man, del año de... ¿sabes? Del año de la absoluta TAN. Fue, creo, el primer LR de Prime Battle. De las 777 medallas. Fue el primer... No, que no fue el primer LR porque lo sacaron Free-to-Play. Creo que sí fue el primer LR, eh. Me la suba. Bueno, a ver, no me la suda tanto porque le puede caer al Goku, ¿sabes? Me saluda. Bueno, así vemos como defiende. No. Vale, no. No, no. Me tira el... la inteligencia. Ponlo en medio, no es un cobarde. Ay, mía, tú. Pues nada, vamos a pegarle con Vegetta. O sea, con Vegetta. Buah, tú me vas a caer una que no quiero más, eh. Aguanta bien. Si yo sé que aguanta bien. Sí, subí ya el Choque. Probándolo un poco. ¿Qué nos venía aquí? Que nos venía a jugar. Tenemos la música triste. Música triste porque se acaba la Worldwide Celebration, gente. Terrible, truco. Se acaba Broly. Se acaba Broly. Ya no es más Broly. Veinticuatro millones. Te mato. Te mato. Te miento. Aló, venga, hasta luego. Venga. Tú no quieres Trum. Toma Trum. Toma, para arriba. Para lao. Para el medio. Y ahora... Mira, no lo voy. Aquí... Aquí lo voy. Buah. Toma. Aló, bueno. ¿Qué haces? Ah, bueno, bueno. Creía que era otro superador. Ah, bueno. Si ha metido seis millones de un basic. Toma. Adiós Gohan. 25 millones de este. Buah. Oló, oló, oló. Madre mía, tú. O sea, lo que hicimos super esa, ¿no? ¡No! ¡No! ¡La puta madre! ¡Cómo pega! Escúchame. Que estamos hablando del primer LR del juego Free to Play, tú. Sí, sí. Toma primer LR. A las dos pillas. Primer LR la que te has dado. Me gusta, eh. Si van a ser... Escúchame. ¿Tú sabes quién puede estar muy roto super esa? Free to Play. Bien. De un aniversario. Piensa un poco. Un aniversario. De un aniversario. Un LR de un aniversario. De un aniversario. Un LR de un aniversario. El maestro Roche. El Roche. Esquiva. Daño. Support. Revive. Stun. Stun. Evade. Escúchame. Eso va a ser la locura, eh. Muy bien. Nada. El Vegetta este se va de vuelta al Siever. Un poco jorde aquí ahora. Sí. Y como este tiene link de aquí con Paco. Con Paquito. A ver si lo matamos con un Vegetta. Eso se la podrían haber metido. Que se viera más que importado ahora. Bueno. Joder. Y eso que dijeron que de momento la... Las pasivas es lo único que iban a tocar. Cuando le metan tema de los SA y todo eso... Vea tú la risa. Joder con un hate a ti. Relájese por favor. Relájese Gogeta. El Gogeta. No. Sí. Claro. Te lo mata. 22 millones que no hemos llegado a tope. Joder. Me parece muy bueno, eh. Pues sí. Madre mía, man. Escúchame. No, no. Es que estamos en una bluesón, loco. ¿Sabes? ¿Cómo me va a pegar el otro? Eh... Ya. Defensive. Es que no quiero pegarle con el otro, man. ¿Sabes? No voy a usar eso. Ya, ya, ya. Porque si no lo falta. A ver. Vale. Ok. El super ataque nos va a caer de primero. Hombre. ¿Qué? El Gogeta se lo fuma. Pues posiblemente que sea así, eh. Que bueno, no, Gogeta. Mira, mira, Gogeta. Para, para, Gogeta, para. A ver. En teoría, esto se lo paramos porque es... Es... Es físico, ¿no? El Gogeta paraba lo físico. Creo. Sí, claro. Madre mía, tú. Qué rotura del personaje, por Dios. El Gogeta me la sube. Toma. Toma. Lo veo correcto. Lo veo correcto. Sí. Yo el... No el Broly que te dice, te arrepiento, pero... No, broma. Estamos hablando de una unidad que es de 2016, puede ser, no? Pero bueno, efectivamente. Es una unidad de antes de que yo naciera. Claro, efectivamente. Y que tiene el EZA, el Super EZA, el sexo de EZA y tiene de todo ya. No, está bien, está bien. Está muy bien. No, está bien. Está bien. Está bien.